Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, Tania Caterin dio gracias por la gran oportunidad que el programa Serpilo Paga entregó a su hijo, a Tia Josué, o a Yosa Avedra. Cuando el señor presidente anunció por el noticiero que salió el anuncio, yo dije, señor, gracias, porque esta es una oportunidad que va a tener mi niño para poder estudiar. En la Torre del Reloj, en pleno centro de Cúcuta, la ministra de Educación Gina Parodi conoció los detalles de la lucha y la perseverancia de esta humilde familia, una historia que ya le habían contado horas antes en el Colegio de los Santos Apóstoles en la ciudad de La Juana Atalaya, donde a Tia Josué se graduó con honores. Fue el primero en las mejores pifes. ¿Puede la medicina en los Andes? Sí, señora. La magia de este encuentro se vio alimentada por el mundo de posibilidades que Pilo Paga la abrió al joven de 17 años, hijo de recicladores, que hoy estudia medicina en la Universidad de Los Andes, en Bogotá. Él siempre soñó, decía, mamá, yo quiero estudiar, yo quiero ser… Yo le decía, sí, usted va a estudiar, pero siempre… O sea, yo le decía a él esas palabras, pero en mí estaba aquello y decía, señor, ¿cómo le voy a dar estudio a mi hijo si yo no tengo los recursos? En una tarde muy emotiva, la ministra recibió abrazos y aplausos de muchos padres de familia que ven a sus hijos cumplir su sueño de educación superior con calidad. Gracias, señora ministra, porque usted fue la gestora, usted la gestora, usted la madrina de esos niños que se están, esos jóvenes que se están formando. Y le doy gracias a Dios, de verdad, mi hijo está cumpliendo ese sueño de ser un médico, está estudiando en Autónoma de Bucaramanga. Durante su visita a la capital norte santandereana, la ministra Parodi entregó un reconocimiento especial al Colegio Santos Apóstoles por superar la meta de calidad que el Gobierno Nacional tiene fijada para el 2025. También inauguró la nueva sede de la Facultad de Salud de la Universidad de Pamplona. La jefe de la cartera, además, celebró el anuncio del gobernador Edgar Díaz, relacionado con la destinación de 15 mil millones de pesos para infraestructura educativa y otros 15 mil millones para un programa de becas y maestrías. Con educación seguimos construyendo un nuevo país. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.